La verdad es que no he visto nada de lo que va a anunciar, o sea, voy con las patas abiertas. Te vas a ser muy sincero, me estoy dando una mierda. Ahora muy rápido para mi comprensión. No, 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 no. No, no, no. Eresido. 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 ¿Habien entendido? Eresido. Eresido. ¿Tienes entendido? De una historia nueva. Monster, patrociname, hijos de puta. ¿Curriendo en el E3 con el monstre? Bueno, la verdad, deberían patrocinarnos. Esto va a ir luego para YouTube, así que a ver si lo... ¿Qué hace el fotito? Fotito, fotito, el monstre. Patrociname, pagame. Hostia que es eso No quiero, no quiero, no quiero intervenir No quiero intervenir Hasta la vista Que coño Que rico eso, eh No estoy en plan, a mi no me pone que tengo que hacerlo Cada vez se puede hacer mi 32 Lo que decía, un alfa Ah, creo que se te ha vuelto para atrás No, ya se donde esta A mi arriba Ahi viene, ahi viene el carro Ojo Como tu ahí Que el infierno Se va al infierno Dice la ayuda por favor ¿Donde estas? ¿En la casa? Yo te conozco A la ventana, ahi Ah, que vente El patiá Pero así no, Patricio Tampoco tanto Yo estoy destruyendo Yo estoy destruyendo Yo estoy destruyendo Yo estoy destruyendo la casa Voy Patricio Ven, salón, ven, salón, ven, salón Uf, usted no aprende verdad Y si te cierro la puerta Uf, ya, jajaja ¿Quién ha estado la metiada? Yo te la quería cerrar con él fuera, no dentro El corazón Y la bala pa' cao' pa' cao' pa' cao' Y el corazón Y la bala pa' cao' pa' cao' Y la bala pa' cao' pa' cao' Hostia puta No, hijo de puta ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Adiós! ¡Gabrón, mentira, hijo de puta! ¿Por qué me acabo de matar? ¿Por qué me acabo de matar? He muerto ¿Por qué me acabo de matar? La mierda ¿Por qué me acabo de matar?